tremendo error en centavo de lincoln hola amigos les habla su amigo coleccionista racoins en este vídeo vamos a observar un centavo de lincoln con un error muy visible y muy hermoso vamos a observar este bello centavo saludos a los amigos suscriptores amigos numismáticos buscadores de errores gracias por observar este vídeo y por pertenecer a este canal de numismática bien amigos vamos entonces a observar este bonito centavo esta pieza amigos suscriptores con un diámetro de 19 milímetros y un peso de 2.50 gramos es muy hermoso en el anverso nos presenta la descripción en dios confiamos liberty y también el año 1993 con la letra d de la casa de monedas de denver eso no es lo importante lo importante de este centavo es el error visible que se le observa y como podemos observar parece un 7 este error ocurre o se le conoce como error de laminación y esto ocurre cuando queda atrapado un objeto entre el troquel y el cospel y lo que hace la lo que viene siendo la máquina acuñadora que avienta la pieza y resulta con este error conocido como error de laminación algunos tienen el error muy diferente pero esto lo hace importante y hermoso ya que parece un número 7 bien amigos vamos a observar el reverso de esta moneda para saber que esto no es una manipulación sino que es un error muy hermoso en este centavo de lincoln vamos a darle vuelta a la pieza de un centavo y observaremos este hermoso error también por el reverso así que le damos vuelta al centavo de lincoln y al darle vuelta amigos suscriptores podemos observar claramente que este centavo ahí está tenemos la descripción estados unidos de américa el pluribus unum la denominación de un centavo y podemos observar lo borroso de el edificio memorial tanto en los escalones como en la parte superior de el edificio esta pieza fue atrapada y aventada por la máquina acuñadora y como ven amigos es un error muy hermoso conocido como error de laminación para los nuevos suscriptores o nuevos coleccionistas tengo muchos centavos con errores o de diferente denominación pero en este vídeo les quise mostrar este hermoso y bello centavo así que el valor de este centavo no sabemos ya que no he visto otro como este con ese mismo error o con esa misma característica algo otros tienen errores muy comunes como raspadas por un lado o material extra en otro pero con este diseño de como un número 7 es muy difícil y raro de encontrar así que bueno amigos ahí tenemos el centavo de lincoln de el año 1993 con un hermoso error déjame un comentario si habías visto observado otro centavo similar a este así que gracias amigos y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos a todos y